Compitió en una de las internas, una de las llaves interesantes de este domingo en Las Paz hoy que resultó ganador. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Primero preguntar si se esperaba este triunfo en la competencia. Sí. Bueno, la verdad que nosotros lo que veíamos es que había tendencias, ¿no? Y que había una tendencia que indicaba que el Frente Justicialista en su conjunto competía cabeza a cabeza con Cambiemos y un poco más atrás estaba el socialismo, ¿no? Y bueno, finalmente después a las 5 de la mañana lo que aparecía como una diferencia de 5 puntos a favor de Cambiemos la noche anterior terminó convirtiéndose en un triunfo del Frente Justicialista medio punto, un poco más de medio punto en la provincia de Santa Fe. Así que la verdad que estamos muy contentos en una composición del voto hacia el interior del Frente Justicialista donde todas las listas aportaron, ¿no? Bueno, obviamente un mayor aporte de Unidad Ciudadana, también de, obviamente, de Nuevo Espacio Santa Fecino y también de Pablo Diver que aportó 15.000 votos que terminaron conformando una elección que nos permitió después de muchísimo tiempo que el Frente Justicialista, que el peronismo estuviese primero en una contienda electoral. Si bien es un aspaso, pero obviamente que nos permite imaginarnos un camino hacia octubre con mucho entusiasmo, ¿no? ¿Es lineal todos los que votaron por el justicialismo van a mantener el voto? ¿O ya lo de octubre es otra elección? No, bueno, siempre es otra elección. Lo que sí digo yo es que hay una cantidad de elementos que nos pueden, que a mí me hacen ser optimistas. En primer lugar, yo la misma noche de ese domingo tuve una conversación con la doctora Rodena, la verdad que un hermoso diálogo. Repasamos lo que había pasado en la campaña y también vimos los puntos de coincidencia. Y hay una mirada coincidente de ambos espacios, Unidad Ciudadana y el nuevo espacio santafesino, en cuanto a la caracterización del gobierno nacional, que es fuertemente crítica de ambos. Y en ese sentido, tenemos la misma idea de ir al Congreso de la Nación a tratar de ponerle freno y oponernos a las cosas que ya el gobierno ha anunciado que va a enviar, reforma laboral, reforma previsional. Ese es un elemento positivo. El otro elemento favorable es que en las elecciones parlamentarias pasa distinto que en las elecciones ejecutivas. El efecto de las PASO en las elecciones ejecutivas es que el que gana pasa y el que pierde se va a su casa. En el cambio en las elecciones parlamentarias termina ordenando la lista del Frente Justicialista. Bueno, entonces la lista va a estar ordenada, encabezada por mí y en segundo lugar por Alejandra Rodena. Entonces es absolutamente probable que yo haga todos los esfuerzos para que los que me votaron como candidato de Unidad Ciudadana sigan votándome en la lista del Frente Justicialista y que eso va a... y Alejandra Rodena hace exactamente lo mismo con los que lo votaron a los nuevos PASO santafesinos. Así que yo creo que allí también hay que tener una mirada con expectativa. Y el tercer elemento es el elemento del triunfo. Yo creo que hace lo que lo veo, lo visualizo en la calle, lo veo con los mensajes de dirigentes y compañeros de toda la provincia de Santa Fe. Haber ganado te galvaniza la posibilidad de que en octubre nuevamente podamos repetir el resultado electoral, la verdad que nos da mucho más fuerza. Así que yo le diría que tengo plena confianza, muchísima confianza, que la totalidad de los votos que están en el Frente Justicialista se mantengan e ir claramente con una propuesta de mejorar lo bueno que hicimos en las PASO. Porque lo que también dejó en claro es que el único espacio político que le puede ganar a Cambiemos en Santa Fe somos nosotros. Y el Frente Progresista de Ciudadana y Social quedó muy atrás de una elección malísima, digamos. Quedó alejado. Entonces me parece que el Frente Justicialista, el campo nacional y popular, la expresión de aquella mirada crítica al gobierno nacional, bueno, claramente la posibilidad de galvanizar esa mirada crítica, de expresarla y de convertirla en un triunfo electoral, es con el Frente Justicialista y me parece que esto es claramente. Así que vamos a hacer una convocatoria amplia, generosa, a todos aquellos ciudadanos, los ciudadanos independientes, a los que no fueron a votar, a los que quizás votaron en blanco, o hicieron un voto negativo, bueno, a todos ellos los vamos a convocar, aquellos que tengan una mirada como tenemos nosotros, que somos un espacio fuertemente crítico. De hecho yo creo que la base del resultado electoral del Frente Justicialista está en que le transmitimos todos los espacios que forman el Frente Justicialista al conjunto de la ciudadanía santafesina, que éramos el vehículo más apto para confiar en aquellos que teníamos una mirada crítica con el gobierno nacional. ¿Se polarizó la elección en Santa Fe? Bueno, quedaron dos espacios con una elección muy pareja, alrededor del 27%, pero si uno suma el 27% nuestro, 28 y 27 de Cambiemos, estás en el 55%, o sea que hay un 45% que votaron otras alternativas, así que no se podría decir que es una elección polarizada, absolutamente, digamos, uno dice cuando se polariza, cuando dos fuerzas se llevan el 80%, en todo caso es una polarización atenuada por distintas fuerzas, entre las cuales está el Frente Progresista, pero hay otros espacios políticos que también tuvieron su participación, el Frente Renovador, las distintas expresiones más de centro izquierda, como Carlos del Prado, como Karen Tep. Con porcentajes muy bajos, con porcentajes muy bajos. Con porcentajes, pero que terminan sumándose todos, conformando ese otro 45% que está fuera de la polarización. Dos preguntas más. ¿Se equivocó Cristina Fernández en no participar de la interna con el justicialismo? ¿Algo que le hubiera sumado votos de randazo, por ejemplo? Y es contrafáctico eso, ¿no? Lo que sí está claro es que Cristina hizo todos los esfuerzos para llegar a una lista única con Florencio, con los compañeros que estaban allí. Y también está claro que la campaña de Florencio estuvo más destinada a descalificar a Cristina que a tener una mirada de posicionarse en contra del Gobierno Nacional como todo espacio político opositor. Entonces, bueno, me parece que Cristina trató, privilegió evitar esa campaña de desgaste para enfocar toda su campaña destinada fundamentalmente a la confrontación nacional con Cambiemos y terminó haciendo una enorme elección. Yo creo que no había otra dirigente en la provincia de Buenos Aires que enfrentando al aparato del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial juntos pudiese hacer la elección que hizo Cristina en la provincia de Buenos Aires. No había otro dirigente en nuestro espacio político capaz de hacer esta elección que la va a terminar ganando por poca diferencia, pero la va a terminar ganando. Última, y no quiero dejar de preguntarle porque le hemos consultado a la mayoría de los candidatos y tiene que ver con el caso Maldonado y este joven que todavía sigue sin aparecer con además algunas incorporaciones a la causa en los últimos días de gente que afirma y sostiene haber visto cuando se lo lleva a Gendarmería. Bueno, es un caso grave, ¿no? Es un caso grave. Una desaparición como la desaparición de Maldonado es un caso grave en sí mismo. Bueno, le aumenta la gravedad esto que es lo que usted dice, que aparece involucrada claramente una fuerza de seguridad, una ministra que se esconde, que no quiere ir al Congreso a dar las explicaciones necesarias. Así que sin ninguna duda que es un hecho de muchísima gravedad. Nosotros expresamos nuestra solidaridad con toda la familia Maldonado y exigimos claramente la aparición con vida de un hecho que esperamos que se esclarezca cuanto antes. La verdad es que el gobierno da pocas garantías desde el punto de vista institucional. Este fin de semana se cumplió el plazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno libere a Milagro Sala. Está pasando una situación de muchísima gravedad con Maldonado y el gobierno sigue sin dar explicaciones en ninguno de los casos. Y algunas de las explicaciones nos hacen retrotraer a una Argentina que creíamos que habíamos olvidado, digamos, porque esta cosa que conlleva una implícita descalificación hacia los pueblos originarios y deslegitimación hacia los pueblos originarios, aparece un claro sedimento racista en esas expresiones que nosotros creíamos que en la Argentina no estaban más.